Ya falta poco para un nuevo gobierno que traiga el cambio Ya falta poco, ya falta poco para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco, nacionalistas, ya falta poco hermanos liberales Ya falta poco, independientes para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco, ya falta poco para que el presidente sea Pepe Lobo Para vivir con más seguridad que nuestro presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco, ya falta poco para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco para el gran cambio en Occidente y en el Oriente En el Sur, en la Costa Norte y en todo el Centro Ya falta poco, ya falta poco para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco, ya falta poco para que el presidente sea Pepe Lobo